Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un haul de rebajas. Si parece que estoy sudando es porque estoy sudando. Estoy con las ventanas cerradas. Acabo de apagar el ventilador y tengo la puerta cerrada, así que el aire acondicionado no llega a mi cuarto. Así que sin enrollarme más, voy a empezar con el vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es algo que no compré de rebajas, pero que al poco de comprarlo lo pusieron de rebajas. Y es este mono, bueno, este peto corto de aquí, que parece una falda, pero en realidad es un pantalón y es de Stradivarius. A mí me costó 20 euros, pero sí que luego lo pusieron de rebajas. Creo que estaba a 12 o así. Este año mi tienda favorita, sin duda alguna, ha sido Pull&Bear. Es donde más ropa he encontrado, tanto en rebajas y pura de rebajas. Siempre ha sido como la que más me ha gustado este año. Y bueno, todo lo que me he comprado ha sido de rebajas, menos este mono de aquí, que es súper mono. Lo único que me han cogido un poco en la lavadora, así que si os lo compráis, cogeros una talla más, yo creo. Lo he visto de rebajas a 12 euros, yo creo, pero no sé si estaba a 17 o así antes de la rebaja. Me encanta, es una pena que me hayan cogido. Sobre todo porque solo me lo he puesto una vez. Otro mono que me he comprado en Pull&Bear es este de aquí, que me parece súper mono. Creo que el color es muy favorecedor, este de tono así verdoso. Y tiene un volantito en la parte del pantalón, que queda muy bien también. Y nada, este estaba de rebajas a 6 euros, creo. Así que genial. Y súper suave. Luego me compré estos pantalones de aquí, que me parecen súper monos, pero no sé si devolverlos. Las rayas así en vertical estilizan un montón, pero yo la verdad es que no soy muy de estampados. Por lo menos cuando, no sé, en un pantalón tan clarito, no sé. Me parece súper mono, pero no sé si lo usaré. Entonces no sé si devolverlo o no. Y este estaba a 10 euros. El precio original eran 23 y yo me lo llevé a 9,99. Y luego también otros pantalones, que estos me encantan porque son anchitos. Son como, yo creo que son el outfit. Y bueno, estos estaban a 10 euros también. Y estos, no sé, como que al ser más cómodos me gustan más porque no están pegaditos. Y bueno, estos ya los he usado. Aunque hace mucho calor ahora mismo para usarlos. Y por último de Pull&Bear, me cogí un bikini. Y cada parte eran 5 euros, yo creo. No me acuerdo ahora mismo, pero yo creo que sí. Lo siguen teniendo en tienda. Y en la página web también. Y bueno, es este de aquí. Es súper mono. La parte de abajo aún no me la he probado. Y esta de aquí que parece súper pequeña, pero luego cubre lo que tiene que cubrir. Yo tampoco tengo mucho de arriba, así que, no sé. No es un gran problema, digamos, para mí. Del Zara me he comprado unas cuantas cositas también. Aunque han sido sobre todo básicos, yo creo. Me compré esta riñonera de aquí. Me la compré para el festival. Fueron 15 euros. Yo creo que las seguirán teniendo. Porque esta no la he visto de rebajas. Y la verdad es que viene bastante bien. Porque es grandecita. No es la más grande, pero no sé. Como que es finita y queda bien. Y por 15 euros yo creo que merece la pena. Vale, luego yo creo que como la mejor compra del Zara ha sido esta cazadora de aquí. Esta se la regalé igual a mi madre hace unos años. Y siempre la he visto a 40 euros. Nunca la he visto rebajada. Hasta este año que estaba a 20. Y no sé, me pareció una buena compra. Sobre todo porque la mía del primar no me encanta. Como que nunca estoy muy a gusto con ella. Y no es tan suave. Entonces va a estar bien sustituirla. Y poder usarla otra vez. Luego una camiseta súper básica. Yo creo que esta costó unos 3 euros. Y es esta de aquí. Este tipo de camisetas me encantan para pasear a mi perra o para ir al gimnasio. Así que siempre vienen bien. Y bueno, lo único especial de esta camiseta es que tiene esto así roto. Este me lo compré en las rebajas del Zara, pero en Budapest para el festival. Y la verdad es que costó lo mismo que costa en España. O sea que incluso de rebajas era la misma rebaja. Así que me lo compré allí ya que en España era imposible encontrarlo de mi talla. Así que me lo cogí allí y me parece súper mono. Creo que queda súper bien cuando tienes un poco de moreno. Luego por 6 euros me compré esta de aquí. Es una sudadera con cuello alto que ahora no apetece nada. Pero cuando estaba de compras estaba súper mala y tenía fiebre y me moría de frío. Así que me compré esta. Y nada, me gusta el color. No me encanta lo que dice, pero bueno, me parece que tiene una forma muy mona y es el color también. Y por último de Zara, estos creo que fueron 10 euros, sí. Y son unos pantalones súper cómodos. Lo único que son un poco transparentosos. Entonces yo lo que he pensado es como para ir a la playa. Si es que voy a la playa este año. O a la piscina. Con el bikini y ya está. O no sé, para pasear a mi perra, no sé la verdad. Pero son unos pantalones súper cómodos. Aunque sea como para estar por casa por 10 euros, merece la pena yo creo. Bueno y ya por último de todo. Me cogí estas zapatillas Fila. Estas me las compré en Aliexpress. Supuestamente son de verdad. O eso ponía en... no sé. Supuestamente son de verdad. Yo abrí disputa porque no me creía que fueran de verdad. Y bueno, supuestamente el vendedor dio a Aliexpress los documentos. Y unos documentos que ponía que sí que era de verdad. Que eran distribuidores de fila, no sé qué. Así que han salido por unos 30 euros. Si son de verdad genial y si no pues qué pena. Pero bueno, las voy a seguir usando igual porque son muy cómodas. Y me van bien. Y son chulas. Así que nada. Eso es todo lo que he comprado. La verdad es que no ha sido tanto como otros años. No he oído mucho de compras este año. Y tampoco estaba con las ganas de comprar. No sé por qué. Pero bueno. Me ha gustado mucho todo lo que me he comprado. Y espero que a vosotros también. Y si os ha gustado darle al like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.